Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 7 de julio vamos a recordar al Beato Pedro Torrot de Oceanía Nació en Racunay, un pueblo de Papua, Nueva Guinea En ese entonces, isla de Nueva Bretaña La fecha exacta del nacimiento se desconoce porque durante la Segunda Guerra Mundial Todos los datos de nacimientos y bautismos de la estación de misión de Racunay Fueron confiscados por las milicias del ejército japonés Y nunca más fueron encontradas También el año de su nacimiento está fundado en los testimonios Además, en la cultura paduana, hasta hace unos decenios No existía una costumbre cotidiana de ordenación de memoria Ni mucho menos una forma de archivo histórico De fuentes y datos anagráficos Sus padres fueron Ángel Topuya y María Latumul Con el bautismo de Torrot empezaba la segunda generación de la joven iglesia De Papua, Nueva Guinea Madurada bajo la guía valiente de los misioneros del Sagrado Corazón Desde su adolescencia Pedro mostró una fuerte inclinación a la piedad A la obediencia Tanto así que su párroco, el padre Emilio Jacobi Consideró que el camino del muchacho sería el sacerdocio El padre de Torrot, sin embargo, consideraba prematura una tal escogencia Aprobó, en cambio, que Pedro fuese instruido como catequista Porque estaba convencido, conociendo los dotes personales de su hijo predilecto Que el muchacho habría recibido con entusiasmo la proposición De frecuentar la escuela de la catequesis A la pregunta sobre las ceremonias religiosas ¿No sabe que tales actos están prohibidos? Contestó que sí Mesida le golpeó en la cabeza con un bastón Y continuó golpeándolo en las costillas y en el cuello Luego lo internó en un campo de concentración Implementado en los alrededores de una caverna Sin permiso de salir de la celda Un compañero de detención decía Era visitado a menudo en prisión por una anciana madre y por su esposa Que le llevaban comida todos los días En una de las últimas visitas, Torrot le dijo a su madre La policía me ha dicho que están esperando al médico japonés Que viene a darme una medicina Tengo la sopecha de que todo sea un truco Verdaderamente yo no estoy enfermo Y no sé qué es lo que todo esto significa Apenas llegó el médico El prisionero Tomunabat tuvo que llamar a Pedro Para que se presentara ante el médico Tomunabat, el único testigo ocular del martirio Observó la actuación del médico desde un escondite El doctor le puso una inyección a Pedro Y le dio algo de beber Igualmente le tapó las orejas y la nariz con algodón Luego le hicieron acostarse Pedro empezó a convulsionar Y dio la impresión de querer vomitar El médico le cubrió la boca y se la mantuvo cerrada Las convulsiones continuaron durante un tiempo Mientras el doctor lo mantenía inmovilizado Pedro cayó en un estado de inconsciencia Luego de mucho tiempo exhaló el último respiro Los japoneses dijeron a los familiares que había muerto A causa de una enfermedad Y les devolvieron el cuerpo La muchedumbre inmensa que participó en el sepelio de Pedro A pesar de la presencia de la policía japonesa Le atribuyó a Pedro de inmediato el reconocimiento del martirio Su tumba se encuentra en la capilla Adyacente a la iglesia de Pedro Torrot en Racunay, Nueva Bretaña El 17 de enero de 1995 Pedro Torrot fue proclamado beato por San Juan Pablo II En Por Moreswit, Nueva Guinea ¡Suscríbete al canal!